Buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. La Universidad Católica de Temuco, como parte del territorio del Hualmapu, que en este momento estamos bajo estado de excepción, la presencia de militares y también de funcionarios navales en gran parte del territorio. Les damos el cordial saludo desde Chile en esta novena jornada del pensamiento de Rodolfo Cuch. La verdad es que para nosotros como Universidad Católica de Temuco, y yo en particular que tuve la suerte, digamos, de poder trabajar en la organización de esta jornada, aportando algunas ideas desde fuera, lamentablemente por un problema personal ahí, de salud familiar, las últimas reuniones me tuve que restar, pero mantuvimos siempre el contacto para poder levantar. Originalmente, dicho sea de paso, nos hubiese tocado a nosotros hacerla aquí presencial, obviamente por la situación pandémica no pudo ser así. Veíamos ayer en la inauguración de la novena jornada un dejo de emoción, la verdad, en todo lo que fueron las presentaciones de las distintas autoridades, de las distintas personas que de una otra manera también han ido contribuyendo a lo largo de estos años en mantener esta jornada. Era muy interesante, y lo comentábamos antes aquí con los colegas, que todas las personas en el chat iban identificándose de qué ciudad venían, de qué país, qué estudios venían. Estaban, como siempre, muchos alumnos de Pepe Tassad, que fieles ahí a su maestro, y estaban presentes. Nunca pude mensurar, la verdad, no sé si los organizadores, me imagino que sí, la cantidad de gente que asistió ayer a lo que fue la presentación vía YouTube. Sobre todo para la gente de acá de Temuco, que se ha ido incorporando, voy a hacer una breve reseña de las jornadas de pensamiento de Rodolfo Cuch. Me bajo, paso, perdón, en el texto de Marcelo González, que se llama Jornadas, comillas, el pensamiento de Rodolfo Cuch, un recorrido por sus seis primeras ediciones. Entonces, al revisar el itinerario que ha llevado la jornada Rodolfo Cuch, y a ser evidente la re-realización del pensamiento del pensador argentino, se destaca, entre otras instancias, el programa Pensamiento Americano de la Universidad Nacional 33 de febrero, un TREF coordinado por José Tazá, Pepe Tazá. En el trabajo documental de Marcelo, podemos identificar un dato objetivo y cuantitativo a la vez. Esto es el incremento de temas y ponencias que se presentan en las jornadas año tras año. Evidencia que se sostiene en la amplitud que adquiere su convocatoria, y el incremento de las temáticas reflejadas en las ponencias recibidas. Hito que podemos identificar al momento de comparar lo que fue la primera jornada, el 2011, hasta la octava en Porto Alegre, el 2019. En esta reseña de la jornada Rodolfo Cuch, encontramos nombres que se, entre comillas, repiten, a sabiendas que al nombrar solo algunos podemos ser injustos. Por supuesto, Pepe Tazá, el gran motivador y alma de estas jornadas, Carlos Cuyen, Mauricio Langón, que está aquí presente, Dina Picotti, Juan Carlos Escanone, entre otros y otros pensadores y pensadoras que convergen en torno a Cuch, y que se hacen presentes en el desarrollo de estos encuentros. Es de suyo interesante la revisión histórica documental que realiza González, que va dando cuenta de una mayor complejización de los temas abordados conforme se avanza en los años jornada tras jornada. El aumento no tan solo en la cantidad de ponencias que se presentan con la consiguiente necesidad de articular estas en mesas de trabajo a partir de aquellos tópicos pensados que tienen puntos de cuenta. Es una muestra de lo anterior. Debemos agregar también la, entre comillas, internacionalización de las jornadas saliendo de Argentina en una apuesta arriesgada, pero que se valida en su concreción y alcance. En la cuarta jornada del 2014, nos encontramos con la presencia de expositores que reflejan una diversidad más amplia de pensadores provenientes de distintos territorios de la Viala, entre ellos Chile, lo que refleja que pensar desde nuestra América profunda devine no tan solo una interpelación, sino también una necesidad. A modo de nota al pie, tanto Ricardo Salas como Cristian Valdés, dos de nuestros expositores el día de hoy, participaron de ese encuentro del 2014. Remitiéndonos a la presente jornada, esta instancia nos ha permitido incorporar en nuestra mesa de trabajo la posibilidad de escuchar nuevas voces desde el cual mapu, en este caso al incluir a la investigadora Susana Chacana, quien ha tomado el referente de lo textil en un contexto mapuche como una línea de investigación. No me voy a referir al pensamiento de Rodolfo Puch. Tenemos varios días, desde ayer en adelante, para abordarlo. Pero sí quisiera reseñar una particular situación. Las octavas jornadas del pensamiento de Rodolfo Puch, realizadas en la Universidad Federal de Río Grande de Osul, Porto Alegre, nos permitió vincularnos institucionalmente con nuestro ahora amigo Pepe Tassad, lo que posibilitó que pudiéramos sumarnos, a nombre de la Universidad Católica de Tebuco, en la organización de la presente jornada. Estimados y estimadas participantes de las novenas jornadas del pensamiento de Rodolfo Puch, como Universidad Católica de Tebuco, una universidad situada en el amplio territorio del Guaymapu, al sur geográfico de Chile, ponemos en discusión el tema que hemos titulado Simbolismos y discursos en la América Profunda, a partir de tres exposiciones, las cuales esperamos que abran un debate y un diálogo entre los participantes y oyentes de estas jornadas. La primera ponencia corresponde a Cristian Valdés, la que se titula Perspectivas de transformación social desde la América Profunda. Cristian es doctor en filosofía por la Universidad de La Uaina, con una tesis sobre la geocultura en el pensamiento de Rodolfo Puch. Su línea de investigación y docencia está focalizada en la teoría crítica, a partir del cruce entre la tradición del pensamiento crítico latinoamericano y europeo. Los ejes de reflexión y publicación se han centrado en la teoría del contexto, la tensión entre normatividad y mundo de vida, y geocultura geopolítica y gobernanza global. Estimado Cristian, entonces, según lo que habíamos conversado, 15 a 20 minutos, ¿cierto?, para que puedas hacer tu presentación. Si lo estimas pertinente, te aviso cuando vayan 15 minutos, así vas, tienes tiempo suficiente para cerrar. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas que están aquí presentes en esta jornada. Bien, muchas gracias, Fernando, por la presentación. Gracias a todos por participar hoy día en esta sesión, versión chilena, ¿cierto?, católica de Temuco. Bueno, muy contento también de ver muchos amigos conectados, que ha tocado solamente verlos virtualmente desde hace mucho tiempo, ¿ya? Así que eso también me pone muy contento, además de la posibilidad de poder hablar del autor, ¿cierto?, en estas ya novenas jornadas, si no me equivoco, que ya eso es muy significativo, ¿ya? No todos los autores dan para nueve jornadas, ¿cierto?, en distintos años, y tan grandes, además, ¿ya? También está el mérito de la UNTRE, el trabajo de José Tazá, y, bueno, un montón de gente que se ha ido sumando permanentemente, o de vez en cuando, ¿cierto?, este tremendo proyecto ya latinoamericano, ¿ya? A ver, yo titulé esta presentación, ¿cierto?, como perspectiva de transformación social desde la América profunda, sobre la siguiente hipótesis, ¿ya?, una hipótesis que le estoy dando vuelta, que estamos dando vuelta también en un seminario que estamos con el profesor Ricardo Salas, con la universidad también, con la universidad austral, ¿cierto?, que es que lo que está sucediendo hoy día en Chile, el tema de la redacción de la nueva constitución, es un hito que puede interpretarse perfectamente como un modelo problemático, ¿ya? Es decir, lo que está sucediendo en Chile, particularmente con el estallido social, todo el proceso político que ha sucedido hoy día en lugar del feminismo, en la redacción de la nueva constitución, en lugar de los pueblos originarios, ¿cierto?, eso es como hacia dónde uno tiene que apuntar en esta presentación. implica, ¿cierto?, poner en crisis o poner en tensión lo que, siguiendo algunos autores, podríamos llamar como la teoría estándar, la interpretación de las transformaciones sociales, ¿cierto?, y empezar a abrirse a teorías o a reflexiones, digamos, no estándares, ¿cierto?, que sean capaces de abrirse a esta perspectiva quizá inédita, ¿cierto?, pero que representan otras posibilidades también de transformación social, que no están anticipadas las teorías, por ejemplo, de origen europeo neto, ¿ya?, por ejemplo. Entonces, el caso chileno, yo creo que es un caso interesante que puede permitir proyectar este día de transformación social desde una América profunda, hacer una lectura desde mucho. Ahora, esto implica poner al autor en un contexto que él no anticipa, obviamente, ¿cierto?, Cucho escribe hasta el final de los años 70, está pensando una América latina y una Argentina muy distinta a la que estamos viendo hoy día, o sea, por lo menos en términos de problemática cotidiana, ¿cierto?, la problemática del día a día, ¿cierto?, él no ve todavía, por ejemplo, él no conoce el impacto del neoliberalismo, por ejemplo, está lejos de eso, logra vislumbrarlo, pero no es un tema que esté viviendo, ¿cierto?, como lo mismo vivía nosotros, el tema ecológico tampoco está, no está en los movimientos, qué sé yo, feministas, por ejemplo, o lo que ha sucedido después de los años 90 con la que hay en Moro de Berlín, etcétera, o sea, Cucho está, ¿cierto?, circunscrito a un contexto de la historia latinoamericana y de la problemática filosófica latinoamericana bien preciso, y sobre todo en su último periodo, en donde está, ¿cierto?, embudido de las cuestiones vistas desde la filosofía de la liberación, que, a mi modo de ver, ¿cierto?, él no es un filósofo de la filosofía de la liberación, de hecho, él mismo se desmarca, ahora en los listados siempre aparece, pero él se desmarca la filosofía de la liberación. Entonces, en esa tensión entre filosofía y la liberación, tratando de salirse un poco en la filosofía de la liberación, discutir, ¿cierto?, escribir, incluso fuera de la academia, de la universidad, me refiero, más tradicional, salvo el superior cuando entra a la universidad de Salta, ya en los años 70. Entonces, es un Cucho que escribe en su contexto, es responsable de lo que sucede en ese momento. Entonces, pensar en el 2021, con un autor de los años 70, estoy pensando, para decir, los últimos años, o sea, son 40 años, ¿cierto?, fácil, y eso pesa, ¿no?, pesa en una interpretación. Entonces, diciendo eso, ¿cierto?, pensar, la idea es pensar en la cuestión actual, transformación social, ¿cierto?, en eso estamos nosotros mismos, transformación social. ¿Qué elementos puede entregar una reflexión cuchana con todo esto que estoy diciendo, que son los márgenes contextuales de la lectura de un autor, ¿ya?, ¿qué podemos tomar?, ¿qué elementos pueden ser significativos para nosotros, los símbolos y discursos, ¿ya?, ese título a mí me orientó también en lo que quería señalar un día, ¿ya?, a ver, para poder, citémonos primero en esta idea de la América profunda, ¿ya?, yo noto que hay un problema en la interpretación de la noción de América profunda, no es un concepto, no está definido, o sea, entiendo por América profunda, que se dio tal cosa, y que luego comienza a desarrollarlo, ¿ya?, sino que en cucho yo creo que es importante hacer la diferencia entre conceptos, como conceptos definidos, y nociones, ¿ya?, las nociones orientan, ¿ya?, van hacia algún lado, permiten desarrollar ciertas cuestiones, instalar ciertas discusiones, poner ciertos puntos críticos, etc., no hacia el concepto, ¿cierto?, ahora, la América profunda es una noción, ¿ya?, orienta, ¿ya?, de hecho, en la obra cuchana es muy difícil encontrar una definición que diga, entiendo por América, no existe, yo no he visto una definición que diga, literal, entiendo esto por América profunda, ¿ya?, como si fuese un concepto que se le hubiese ocurrido con la publicación del texto de América profunda, del 62, porque es el año que aparece, ¿cierto?, ahora, esto implica que hablar de la América profunda, es cucho, implica tener, es necesario tener una visión más panorámica de su filosofía, ¿ya?, Cucho no es un autor que escriba, que escriba, que uno pueda decir, por ejemplo, que hay, sí, hay momentos, hay etapas en el pensamiento, eso es cierto, o sea, el periodo teatral es muy distinto al periodo en Salta, donde ya se preocupa más de Jai, que es que se transforma en un lenguaje más académico, ¿se fijan?, hay diferencias, ¿ya?, hay diferencias, pero su filosofía tiene una continuidad notable, 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 uno puede leer desde el primer texto sobre filosofía del tango, hasta, qué sé yo, hasta el último ensayo sobre lo argentino, y lo simbólico, lo argentino, no me acuerdo el título, que es el último artículo que entrega la prensa, se me da el nombre, uno puede encontrar, ¿cierto?, puede encontrar puntos de contacto, ¿ya?, perfectamente en la, ese texto está en, en, ah, ya, ya, me voy a ir con el tema de ese tema, ¿ya?, ahora, en esa continuidad, hay que entender que la, que la noción de una América profunda, es, por decirlo así, la, el, el, el retorno, ¿ya?, de Kuch al ensayo filosófico, ¿ya?, es decir, Kuch venía de un periodo de, de, de escritura, de, de producción de obras teatrales, ¿ya?, él abandona el ensayo filosófico, él lo plantea, explícitamente, que él ve las limitaciones, de, de, de la escritura, por eso habla de la neocastemia literaria, tiene un problema con eso, abandona las formas, más bien, académicas, ¿cierto?, de, de, de acercarse a este, a este, a este problema que él tiene, y él considera que, que la obra de teatro, ¿cierto?, tiene la ventaja de poder reunir distintos elementos que encuentra de esta América que él intuye, que no puede decir conceptualmente. Recordemos que el texto, La seducción de la barbarie, es un texto extraño, ¿ya?, uno cuando lo lee, es un texto difícil de leer, ¿ya?, eh, algunos lo plantean como una metafísica oscura, por ejemplo, Dulce en algún momento dice, ahí hay una metafísica, pero muy oscura, ¿ya?, sí, es un texto oscuro, eso no se puede negar, porque precisamente es un análisis herético, ya empieza a tensionar, ¿cierto?, las categorías, los conceptos, está tratando de llevar la cuestión por otro lado. Bueno, el teatro significó eso, llevarlo por otro lado. Ahora, cuando rompe, rompe, con el teatro, nuevamente, porque hay un academicismo teatral, también, ¿ya?, recuerden que su última obra teatral queda inédita, ¿ya?, y fue mucho más tarde, como sea, puesta en escena, mucho, mucho después, ¿ya?, ahora, América Profunda, el texto de América Profunda, es el retorno a los ensayos, filosóficos, ¿ya?, ahora, eh, esto implica que esta carga está en América Profunda, uno no puede decir que este texto partió de la nada, no, dentro de la continuidad de la obra cristiana, está el periodo estético previo, ¿ya?, y eso se nota cuando nosotros tratamos de interpretar la noción de América Profunda, y me refiero a lo siguiente, si hay un texto donde se aproxima a la idea de la profundidad, la superficialidad de manera explícita, es un artículo del 54, pleno periodo, ¿cierto?, previo a la estética, cuando está preocupada la estética indígena, ¿ya?, que se llama Lo superficial y lo profundo en Martínez Estrada, ¿ya?, y él lo discute, él lo que hace es una crítica literaria a Martínez Estrada, y ahí es donde aparece la, por primera vez, hasta donde yo he visto, la idea de lo profundo y lo superficial en América, ¿te fijan?, o sea, es un texto, es una cuestión que viene de mucho antes de la producción teatral, o sea, el teatro buscaría también esa América Profunda, si queréis ver, ¿ya?, ahora, ¿dónde se engancha?, y esto a mí me parece importante, bueno, el tema del tiempo, ¿cierto?, voy a tratar de hacerlo lo más esquemático posible, en Cucho hay un proyecto filosófico, ¿ya?, y la idea de la América Profunda está dentro de este proyecto, no solamente de estas etapas, ¿cierto?, como ensayística, más literaria, Cucho se definía como literato, no se definía como filosofo, por lo menos los currículum que existen en este escritor, ¿ya?, hay un periodo, ¿cierto?, dedicado al análisis del estético, indígena, por ejemplo, después viene a derechamente la obra teatral, después viene todo este periodo de América Profunda, hasta, bueno, los últimos textos, sin embargo, hay un hilo conductor, en el cual se inserta esta idea de la América Profunda, que es la cuestión del pensamiento, ¿ya?, Cucho no habla de filosofía, además, ahí hay un tema que, para mí no está resuelto en el autor, no sabría por qué no habla de filosofía particularmente, supongo que por el academicismo, no lo explico así, ¿ya?, pero, si hay un elemento que es gravitante, articulador de la filosofía de Cucho, es la cuestión del pensamiento, y uno puede dar cuenta de distintos momentos de análisis del pensamiento, el primero, es el pensamiento estético, ¿ya?, que, que, que está justamente antes de la obra teatral, o sea, todo indica que iba hacia, hacia la, hacia la, la creación teatral, ¿cierto?, entonces, es un pensamiento estético, y que, remata, ¿cierto?, en la, en la escritura, de, de, de horas de teatro, y la puesta en escena, cuando termina este periodo fuertemente estético, aparece la América Profunda, que se define a sí, a sí misma, como un análisis del pensamiento religioso precolombino, ese es la, ese es el acercamiento de la América Profunda, no tiene una connotación mayor que ella, está dentro de un proyecto filosófico, ahora, la América Profunda, que responde a un, a un análisis del pensamiento religioso precolombino, se sucede con un análisis del pensamiento religioso en la urbe, ¿ya?, indios porteños y dioses, por ejemplo, ¿cómo esta manera vieja, esta vieja manera de pensar todavía se encuentra, en las capitales, por ejemplo, Buenos Aires, ¿ya?, después se acerca al pensamiento indígena y popular, en sí mismo, ¿ya?, ahí hay otro, hay otro, hay otro, hay otro salto, ¿cierto?, el pensamiento indígena y popular en América, precisamente ese texto, que es, ese texto es complejo, ¿ya?, es muy complejo, tiene muchas connotaciones fenomenológicas, yo creo que no se ha valorado, por eso, después ya más adelante, habla de la negación en el pensamiento popular, y ahí aparece el proyecto político, a propósito de la transformación, por ahí, por eso me interesa dar cuenta de esto, pero, hay otro pensamiento, que a mi modo de ver, no ha sido bien considerado por los intérpretes, y que está, a través de toda su obra diseminado, y que es el pensamiento de la élite, porque cuando nosotros hablamos de, escucha, ah, sí, el pensamiento de la América profunda, el pensamiento indígena y popular, pero hay un tema que siempre está, que es constante, desde su primer escrito hasta el último, que es, ¿cómo piensa la élite la realidad americana? Ese es el tema, es el otro tema, escuchando, que está oculto, ¿ya?, si quieren ustedes. Ahora, si nosotros hacemos una referencia a esta, de lo, de lo superficial, y lo profundo, a partir de este texto sobre Martínez Estrada, y lo que estoy diciendo ahora, es que, él hace una crítica, a pesar de que bebe mucho la filosofía de Martínez Estrada, él ve que, en sus primeros textos, lo voy a buscar ahí a mi biblioteca, es ordenar, en la, aquí lo tengo, ¿cierto?, en la radiografía de La Pampa, ¿cierto?, que este texto, básico, ¿cierto?, la lectura de la filosofía latinoamericana, y argentina, ¿cierto?, de Martínez Estrada, para Kuch, en este texto, todavía hay un, en ese texto, se mostraría claramente, en Martínez Estrada, una manifestación de un pensamiento superficial, ¿en qué sentido es superficial?, en el sentido que, no considera, los elementos más propios de la Argentina, y de América Latina, en el sentido que se queda con el discurso civilizador, si quieren decir, ¿ya?, estoy pensando en, en Sarmiento, siento que es uno de los grandes temas, permanentes en la filosofía de Kuch, bueno, Sarmiento, perdón, Martínez Estrada, sería una expresión, ¿cierto?, en la radiografía de La Pampa, de esta superficialidad, ahí aparece el término, ¿te fijas?, es decir, olvidarse, negar, ¿cierto?, a la América precolombina, a la América previa, ni siquiera precolombina, a la América que está debajo de los grandes proyectos civilizatorios del siglo XIX y del siglo XX, es decir, lo que él llamaría al pueblo, básicamente, o sea, los intelectuales, la élite, ¿cierto?, se preocupa a desarrollar y pensar el mundo a través, qué se dio, de Kant, qué se dio, de los grandes proyectos filosóficos, venidos de la tradición europea, liberalismo, qué sé yo, neoliberalismo, pero todos estos dispositivos no piensan, ¿cierto?, esto que está abajo, este sustrato, ¿ya?, bueno, en este análisis, ¿cierto?, voy rápido por un tema de tiempo, es que plantea que este texto, y este texto es gordo, es fascinante este libro, es que hace tiempo para leerlo, que es la muerte y transfiguración de Martín Fierro, ¿cierto?, es un texto bien gordo, a propósito, también lo tenía por ahí, un texto clásico, ¿cierto?, gauchesco de José Hernández y Martín Fierro, él plantea que ahí ya, ahí ya, en este texto ya en Martín Estrada, empieza a aparecer el tema de la profundidad, ¿ya?, ¿en qué sentido?, significa que en Martín Estrada, uno es posible ver el giro desde un pensamiento superficial, apegado, por ejemplo, al discurso de la civilización, por decirlo de alguna manera, a centrarlo en ese concepto, y un pensamiento que comienza a acercarse a la barbarie, ¿ya?, a propósito de Sarmiento y Civilización y Barbaria, ¿ya?, comienza a acercarse a lo invisibilizado, hacia, hacia, hacia lo negado de América, ¿ya?, ese sería el sentido de lo profundo, por tanto, cuando Kuch habla de la América Profunda, en el texto América Profunda, con un análisis del pensamiento religioso sobre Colombia, lo que él está buscando y lo plantea en este ensayo que yo, que yo cito, este, lo superficial y lo profundo, Martínez Estrada, lo plantea de manera bastante, bastante clara, quiero, quiero citarlo muy brevemente, lo voy a, lo voy a leer muy corto, lo profundo de Martínez Estrada, es precisamente la negación de todo ello, es decir, todo eso superficial, es la conciencia de la regresión de nuestra realidad, es la de los invariantes de nuestra historia, es la condición absoluta, de que nuestro país es un país de estructura prehistorica, prácticamente ingobernable, anterior a la política, y lo que es peor, anterior a cualquier estipulación intelectual, pero esto no para, pero esto no para solucionar un validoso pesimismo, ni menos para diversión de una postura de soberbia disposición, sino en un sentido estrictamente positivo, incluso como afirmación vital, en el plano que mencionamos más arriba, el de vestir los harapos espirituales de nuestra vida. Ahí aparece un tema, a mi modo que es fundamental, para entender la idea del análisis de la religión precolombina, como América profunda, es darle espíritu a un pueblo, no se puede entender un pueblo, y aquí esto puede ser moneda común, no se puede entender sin sus símbolos, no se puede entender, sin los significados, sin la cultura la cual está en ser, sin embargo, esa cultura, esos símbolos no están considerados en el pensamiento oficial, están fuera, o a lo mucho son objetos de estudio, pero como objetos de estudio académico desde fuera, pero no son considerados como fuentes nutricias de un pensar original. Ahora, acelero la presentación, ¿cierto? Para estar en el momento. Cuando hoy día nosotros hablamos de estructuras de autotransformación, estamos entendiendo que las sociedades pueden cambiar, pero no pueden cambiar por procesos que sean externos a su propia naturaleza, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿ya? Es decir, si nosotros estamos viviendo hoy día un proceso de transformación social, es porque es dable en la sociedad chilena, a partir de las problemáticas, las virtudes, los defectos de la sociedad chilena, no podría ser de otra forma, ¿ya? O sea, y esto rompe inmediatamente con esta idea de que nosotros podríamos llegar a ser como Francia, como Alemania, que son los discursos siglos, y no era todo esto, eso no es una exageración, o sea, afrancesar América Latina era explícito, Argentina era Europa, o se creía a sí misma Europa, acuérdense lo que dijo el presidente, ¿cierto? Que usted, que los argentinos, que hay muchos, ¿cierto? Y llegaron del barco, ¿ya? Se bajaron del barco, y el resto quedó, ¿cierto? Como el desierto, ¿ya? Quedó omitido. Ahora, si la transformación de la sociedad se da en el apriete, ¿cierto? En la promoción de estas estructuras de autotransformación, la sociedad se transforma por sí misma, siempre están cambiando. La idea es cómo dar cuenta de estos nudos, ¿cierto? Problemáticos de transformación, en vista de una justicia mejor, ¿ya? O sea, la idea es que uno no puede llegar a una sociedad justa y plena, sino que una justicia mejor, ¿ya? La pregunta es, y finalmente esa es la idea, ¿cómo nosotros podemos pensar la transformación de una sociedad como la chilena, ¿cierto? ¿Cuáles son los resortes de autotransformación que nosotros tenemos que considerar críticamente, a partir de un pensamiento academicista, de élite, blanco, pulcro, como diría Kuch, ¿cierto? Y un pueblo, bárbaro, como dice hoy día la derecha, ¿cierto? Nadie condena suficientemente la violencia, aunque lo digan todos los días, nunca va a ser suficiente para ello, hay un discurso, ¿cierto? Instalado. Este pueblo violento, ¿cierto? Bárbaro, que no sabe lo que quiere, que no sabe que es bueno, no sabe que esto como vivimos nosotros es lo mejor, ¿se fijan? Es la civilización, es como si fuera la civilización y la bárbaro, ¿ya? Básicamente eso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir hoy día un proceso de transformación social a partir de una América profunda como la chilena, ¿cierto? Y una América superficial, con estos procesos institucionales, con este neoliberalismo profante, ¿ya? O sea, es poner la cuestión de la América profunda como estos invariantes históricos, esa es la idea que me quedo, ¿cierto? Como esto que está previo al diseño de una historia, esto que está ahí, previamente instalado por per se, ¿cierto? Como esto se transforma hoy día en una cuña de reflexión filosófica en el siglo XXI. Ya no podemos pensar como Kuch en los años 70, podemos tomar elementos, pero tenemos que pensar en el siglo XXI y lo que está sucediendo hoy en Chile. Yo creo que Kuch es un insumo importante, hay que leerlo, hay que volver a leerlo, hay una necesidad del autor, por eso no habría nueve encuentros sobre el autor ya de bastante tiempo, y es algo que vale la pena seguir realizando. Eso, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, muy interesante, tomé algunas notas ahí, así que si hay tiempo, las conversamos, obviamente que a todos los participantes, la idea es que al final también podamos generar algún diálogo, algunas consultas a nuestros expositores. Bien, la segunda lectura, esto parece misa, no, la segunda lectura, corresponde, la realizará Susana Chacana, el título de su ponencia es Keriwe y Maquín, Dualidad, Oposición y Complemento, ahí me corregirá Susana si lo pronuncio bien. Susana Chacana Hidalgo es candidata a doctora en estudios interculturales, acá en nuestra Universidad Católica de Temuco, ella es profesora de Historia y Geografía, además de Magíster en Gestión Educativa y Diplomado en Orientación Vocacional, Antropología Audiovisual y Gestión Cultural. Desde el año 2009 se desempeña como Coordinadora de Educación y Extensión del Museo Regional de la Araucanía. Es investigadora y autora de varias publicaciones sobre textil Mapuche. Bienvenida Susana y gracias por aceptar la invitación que te hicimos a esta novena jornada Rodolfo Cuch, así que tienes ahora tu tiempo para presentar. Gracias Fernando, muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha? Sí, gracias. Contenta de participar en este encuentro, admirada también de las posibilidades que ofrece Cuch. Yo me declaro inmediatamente bastante ignorante sobre todo su pensamiento. He leído algunos textos, he buceado en otros para conectarme con esto de su pensamiento acerca de los símbolos, ¿no? que está tan presente en ello. Por lo tanto, bueno, mi experiencia es desde los textiles, como contaba Fernando, y quisiera mostrarles algunos resultados o más bien ideas que van confrontándose en mi trabajo etnográfico con textileras Mapuche de acá de la Araucanía, donde yo vivo. Yo ahora estoy en un sector que se llama Huichahue, como a 30 kilómetros de Temuco, y la presencia de la textilería en todo el contexto de vivencias de barrio o de villas o de love está muy activa, ¿no? En las pequeñas ferias que se hacen regularmente y que están volviendo a editarse, en el sector donde yo vivo, en Temuco, en las tiendas, hay una activación de la textilería desde un punto de vista más bien económico, ¿no? Y siempre ha tenido un vínculo con la economía regional, con la economía Mapuche. Sin embargo, hay una continuidad simbólica de la que quisiera también referirme para ver esas múltiples dimensiones y la interculturalidad que tiene el textil Mapuche en ello. Bueno, voy a ver... Voy a ver... Ahí... 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 Sí. Entonces, Terío y Macún, dualidad de oposición, complemento. En el pensamiento de Kuch, los símbolos están claramente presentes en los artefactos de las sociedades indígenas, y para él constituye una síntesis fundamental que integra el modo de estar y ser latinoamericano. La importancia de la dimensión simbólica de la cultura está presente de manera transversal en sus textos y nos insta a comprenderlos desde su no racionalidad o mejor aún, a sentirlos más que racionalizarlos. Entonces, desde nuestra condición sensorial y emocional podemos conectarnos con dichos símbolos y en ese sentido poder entrar a percibir, a sentir ese aspecto críptico y sagrado de la sociedad. Tal vez mirando, escuchando y oliendo también esa tensa mixtura y tensión entre naturaleza y cultura. Según el filósofo chileno Alejandro Viveros, existen tres enfoques esenciales en la filosofía de Kuch, donde la dimensión simbólica es vital. Plantea la existencia de un enfoque fenomenológico cultural en Kuch y expresa la idea del arraigo al paisaje americano con la acuñación del término geocultura. De otra parte, desarrolla un enfoque antropológico simbólico, nos dice Viveros, que Kuch se adentra en el viaje y en la experiencia etnográfica, otorgando posibilidades de aprender de lo indígena y de lo popular a partir del estar y de compartir esas prácticas simbólicas. Y como una tercera perspectiva, nos indica que Kuch ofrece un enfoque filosófico político, entendido como una provocación hacia nosotros, hacia la búsqueda identitaria que nos insta a despertar y descubrir aquello que constituye eso que se llama tal vez el etos latinoamericano. Esa división o esa nomenclatura que hace Viveros me hizo mucho sentido con lo que yo he estado investigando en torno a la textilería. Esta confluencia de enfoque puede ser vista como caminos paralelos y a su vez también complementarios, porque geocultura, política, desde lo vivencial y lo simbólico, constituye una trilogía de conceptos como una propuesta metodológica también, que contiene una visión más bien de tipo transdisciplinaria, transfronteriza de nuestra realidad latinoamericana, tan arraigada a este suelo y al símbolo, lugar desde donde es posible una conexión con antiguos saberes y con aceres que son compartidos, que están ahí presentes en los mitos y en los ritos de lo indígena y lo popular, como expresión y vínculo indisoluble entre la vida y el territorio que nos toca habitar. Para Kuch, los símbolos se encuentran y confluyen en el paisaje donde los y las investigadoras nos enfrentamos a diferencia y a esa diferencia. Y en ese sentido, cuando nos enfrentamos a esas diferencias, también nos estamos enfrentando a nosotros mismos, porque esas diferencias están adentro y afuera de nosotros mismos. En el texto La seducción y la barbarie Kuch analiza el símbolo de la serpiente emplumada que estamos observando ahí, un símbolo tan extraño, tan fuerte, tan presente en nuestra América profunda. Y lo remite más bien a un tiempo seminal. En ello plantea que se trata de un signo más bien híbrido, híbrido en el sentido de que no es una simple oposición entre la ave y la serpiente, sino que son términos que son tergiversables, producto de una mentalidad más bien ambivalente y profundamente mestizan antes de un mestizaje que tal vez inicial, inicial en el sentido de que está presente antes de los conquistadores europeos. Entonces, nos dice Kuch, en comillas, la ambivalencia crea la serpiente emplumada, porque al tener dos realidades hay que apuntar y no poder decidir por ninguna, se ve más bien precisa, precisada a perpetuarlas, a unir esas dos realidades. Aquello entonces que es como serpiente y llave en la permanente dualidad que vincula a las oposiciones entre el cielo y la tierra, en la negación de la distancia entre la naturaleza y la cultura, expresada en un símbolo que atraviesa siglos de existencia. Lo dual y lo opuesto del símbolo se ofrece como una vigencia actual. En ese sentido lo veo como un espacio de libertad hacia la irracionalidad de las oposiciones en nuestra existencia como humano. Quetzalcoatl entonces, más que un símbolo, indica que Kuch representa un momento de la vida americana, encarna el instante en que se cristaliza una movilidad, una verdad primaria, cuya justificación está en la vida misma. Sobre cómo llegar a comprender el habitar originario, Kuch en realidad es un maestro. Y así lo entendí en estas lecturas que realicé. Para ello, quise también sintetizar algunas ideas básicas que entrega Kuch en torno al símbolo. Para luego pasar a ver el Teriwe y el Makun, espero tener tiempo. Desde esas ideas básicas identifico su potencia para la comprensión de la existencia de al menos cinco dimensiones simbólicas en la textilería mapuche. Nos dice, los símbolos están unidos al suelo. Tal vez no lo dice de esa manera, pero así lo entendí yo. Para eso, bueno, territorio y diversidades están aquí presentes en la textilería. Las unidades simbólicas están estructuradas y conectadas con la totalidad. Los símbolos responden a un sistema simbólico superior. Los símbolos apelan a la existencia de lógicas diferentes, a otras textualidades, diversidades, visualidades, oralidades. Los símbolos conectan dualidades fundantes, opuestas y complementarias. Los agravios, los profanos, el cielo, la tierra, el agua, el fuego, el territorio, el linaje. Desde esas cinco ideas básicas voy a ofrecer estas ideas en torno a los caribos y los macún. Quisiera que a lo mejor ustedes abrieran más su corazón que su racionalidad para comprender esto. Por lo que nos ofrece una visualidad y tal vez no estoy siendo tan rigurosa en presentar una profunda trayectoria de la textilería mapuche, sino más bien luces que pueden darnos estas ideas de lo que significa hoy en día también esta textilería. Aquí vemos un copurrí, un collage de fotografías. En el lado izquierdo vemos fotografías antiguas, ilustraciones como la de Diego de Ocaña, abajo del siglo XVII, donde hay una mujer hilando con un tarigüe ancho que aprieta su cintura. Arriba vemos una especie de fotografía montaje que también es propia del siglo, define el siglo XIX y principios del XX, y que muestra mucha textilería mapuche y ahí vemos las tres machis con su tarigüe en la cintura. El tarigüe es una faja que envuelve la cintura de la mujer con una alta densidad simbólica, que tiene múltiples interpretaciones y también observamos que tiene múltiples diseños de iconografías diversas. Y en este caso, en esta fotografía, hay cinco tarigües de cinco territorios mapuches distintos, diversos, y seguro, y de hecho existe, y por mi conocimiento en los museos de Argentina, tarigües múltiples también en el territorio mapuche del otro lado, en el Puel Mapu. Entonces, visualizamos que hay una presencia de un símbolo que tiene elementos comunes, pero que también tiene diversidad dentro de ellos, dentro de este tarigüe. Arriba estoy ahí con una textilera mirando los tarigües del Museo Regional de la Araucanía, a quien agradezco que haya también aceptado mi intromisión desde lo educativo. Digo intromisión porque me abrí paso dentro de las colecciones, que son más bien lugares propios de los conservadores de los museos. Y como educadora me abrí paso en ese ambiente de la conservación y del patrimonio de un objeto tan delicado como los textiles. Y gracias a ello estoy haciendo un doctorado que me permite comprender más acerca de este mundo del textil y de la cultura mapuche. También vemos ahí a Alisa Loncón, que le está vestida con su tarigüe, dirigiendo una transformación nacional. Aquí vemos dos tarigües de Machi. Existen en el Museo Regional de la Araucanía más de 26 tarigües. Los tarigües tienen una tipología territorial y social. Y a través de la investigación que dirigí, conversé con textileras, llevé ploteados unos papeles largos, porque no podía sacar, porque está prohibido sacar los textiles de un museo. Los llevé a distintos territorios del Gualmapu. Y en ese proceso me fueron relatando cómo veían ellas los colores, la iconografía y los símbolos. Y eso nos permitió hacer una diferenciación social y territorial. Dentro de esa diferenciación social y territorial de las fajas mapuches, vemos aquí dos que corresponden a tarigües de Machi. Los tarigües de Machi tienen una característica fundamental, que es que tienen algunos símbolos específicos, especiales. Esos símbolos de los que les voy a comentar, están presentes en otros tarigües, pero están densamente presentes en los tarigües de Machi. Esa es una gran diferencia, y sobre todo un símbolo que se llama Prapraue. El Prapraue es una escalera. La escalera permite subir, ascender, subir y bajar desde diferentes mundos. Y eso es lo que nos presenta la simbología de un tarigüe de Machi, como una posibilidad que tiene el Machi o la Machi, de hacer esos viajes hacia otros espacios, hacia otros momentos. De ahí también conectamos entonces con esa posibilidad de esos mundos distintos, tal vez irracionales, porque están ligados a los sueños que nos ofrece la textilería. El tarigüe de Machi de mujer es el que está arriba, el negro. El tarigüe de Machi de hombre está abajo. Ahí también hay una dualidad. Y esa dualidad, en el caso del varón, está presente porque usa un tarigüe de mujer. Y tiene una línea transversal roja, que es un color ligado a la guerra, a la sangre. Aquí vemos el locutugue, el locutugue que tiene este tarigüe como símbolo central. Uno de los más, diría yo, crípticos, más complejos. Al menos en la investigación que yo dirigí, se veían dos formas de observarlo. De una parte, como una figura antropomorfa, que es la del lado izquierdo, que le llaman algunos el orante arrodillado. Y de otra parte, en el lado derecho, una figura más bien fitomorfa, que para las mujeres con las que yo conversé se trata de un árbol sagrado mítico y que contiene estas dualidades paralelas, que en realidad no son dos, sino son cuatro en el mundo mapuche. Y que pueden ser los abuelos y los jóvenes, la familia, el contexto de los cuatro elementos de la naturaleza que están presentes sobre el territorio que es lo que está abajo, en este espacio. Entonces, estas interpretaciones se potencian entre sí para otorgar una mirada que no es fácil de racionalizar desde el pensamiento occidental, donde queremos mayor claridad y exigimos mayor claridad de estas cosas que nos ofrecen los textiles. Patricia Panchillo dice aquí, en la parte de abajo, donde observamos como un útero es un charihue ligado a las puñas y el chefe, que son las pateras mapuches. Y dice, esto representa la tierra, lo que está abajo. Esto representa a las personas, lo que está arriba. Ellas están sobre la tierra. Por eso, cuando yo veo estos diseños vueltos al revés, digo, pobres mujeres que llevan la tierra encima de la cabeza. Aquí vemos el propragüe que está transformado en una serpiente. La serpiente se transforma en propragüe. Es una escalera, pero es el símbolo del inicio del mundo mapuche. Lepeu del Trenchen y de Trenchen y de Trenchen y Caicay, que representa la lucha permanente de toda la vida, de la preeminencia del agua sobre la tierra y de esta sobre el agua. Desde Lepeu Mapuche, Trenchen, representa la tierra y Caicay el agua. La lucha por la preeminencia de ambas se produce en el cumplimiento de cada ciclo cósmico, cósmico de mil años, dice Juan Yan Kulev. Quince, esta versión que él da del año 2016, es una de las que están más presentes en la observación de los Trenchen. Por otro lado, vamos a ver aquí los Macum. Bueno, aquí vemos Macum visto desde los ilustradores que acompañaban a los viajeros en el siglo XVII. Macum visto desde los fotógrafos de fines del siglo XIX y XX como fotografía-montaje. Aquí vemos las textileras rescatando Macum de los museos, haciendo sus propias colecciones y a la familia Catrillanca exigiendo justicia por el asesinato de su hijo con Macum, que representa entonces un elemento de resistencia política también en ese sentido. El Macum responde a transformaciones territoriales, económicas, políticas y sociales Mapuche. Entonces, los Mapuches, desde ser cazadores-recolectores a conformar una sociedad ganadera, tienen el Macum presente. Es una presencia intercultural que expresa amplitud, dominio del territorio del Gualmapu. Es un activo comercio, intercambio en distintos niveles que se establecen en el cono sur de América, con los ponchos, que es una traducción tal vez ligada a su expansión territorial como un concepto más comercial que el concepto de Macum, que es el concepto que se utiliza desde la sociedad Mapuche. Las transformaciones hacen una conformación de poderosos hombres. Ulmen está acompañada del poncho, del Macum. Hay un fortalecimiento de la estructura social patrilineal y poligámica a través de esto. Hay cambios y permanencias en su técnica, en su color y en su sentido. Hay multidimensionalidad, ritualidad, economía, artesanía y patrimonio en estos objetos. Es territorio, el Macum, el símbolo. Entonces vemos aquí el troncay, un símbolo que significa territorio. Son las cuatro fuerzas que está simbolizado en el hombre que usa este Macum. En el pasado, dice, lo usaban los loncos, los mapuches de antes. Venían siendo como hijos los troncays, que daban poder, que es el dibujo que tiene el Macum. Tenían muchas mujeres, pero no porque querían. Eso lo hacían por ser inteligentes. Y por eso estamos aquí, dice Nancy Puleff, una maestra textilera. El linaje es que usaba la manta era lonco, por lo tanto conocía de su descendencia, de su ascendencia, en cuatro veces. Si nosotros nos ponemos a analizar los distintos tipos de mantas, nos vamos a dar cuenta que por la cantidad y la complejidad de la graficación, es la ubicación dentro de una estructura piramidal. Entonces lo que está aquí es el Tariqan Macum, con árboles genealógicos de los loncos, en la base sobre la cual se construyó el poder. El Nu y el Kur, porque también se llaman Nugger Macum, vienen de la acción de sostener, de afirmar, de amarrar, de atar. El Tariqan es un proceso de amarrar. Es amarrado, sellado y sostenido, porque la manta es el símbolo de lo más importante. Esta manta está representando y señalando concretamente que todos nosotros somos parte de una estructura de la sociedad. Tiene cuatro escalones, cuatro gregas grandes. El meliwital está sosteniendo los cuatro pilares. Yo asumo como lonco en el año 1996, dice don Antonio Burrán. Desde entonces yo uso manta. Mi manta en caso de ceremonia en el Guillatún, en el Palín, cuando se muere una persona, cuando hay matrimonio, todo evento religioso que tiene el mapuche, yo como lonco uso mi manta y mi tarilonco, que significa para mí no ser una persona como orgullosa, sino una persona como yo voy con esta manta, dispuesta a orientar, a servir. Y si hay algunas preguntas, porque yo soy un lonco guiatufe, un lonco orador, que sin estar la machi, yo puedo hacer oración, yo puedo hacer yeyipun. Es cosmovisión. El charikán macún sería como la estrategia más ancestral que utilizaron los mapuche, que está basada en su cosmovisión. Ellos diseñaron esto desde la observación del cosmos. Bueno, las ideas finales. Considerando al textil indígena como expresión de un sistema de pensamiento no occidental, verlo como otra textualidad otorga la posibilidad de encontrar siempre nuevas formas de descubrirlo, como lo plantea Cush en sus textos, nuevas formas de descubrir esto de la América profunda. Los símbolos textiles como síntesis de ciertos principios fundantes de la sociedad y cultura a la que pertenecen son parte de un sistema simbólico mayor, que está dentro y fuera del objeto textil, y también dentro y fuera de nosotros. Las sociedades indígenas han resuelto necesidades y aspectos de la vida cotidiana por medio de sus textiles, pero sus expresiones no se sitúan solo en el plano de lo práctico o solo en el plano de lo productivo, como algunos han querido destacar, sobre todo en la actualidad. Y en los textiles se incorporan saberes, haceres, sentires, compenetrados de elementos socioculturales estrechamente asociados a su religiosidad, a la ritualidad, a la política, denotando que ellos contienen y condensan de manera inseparable el sentido individual y social de su propia existencia. Bueno, he querido compartir un poco, a lo mejor, rápido. Pero muy interesante como lograste... ...algunos elementos que creo que están presentes en esto de comprender los símbolos desde la mirada de Kuch y en la textilería mapuche desde el pasado hasta la actualidad. Gracias, Susana. Interesante como hiciste dialogar ahí a Kuch también. Bien, muchas gracias. Entonces, para terminar esta ronda, digamos, de presentación, como le gusta decir aquí a mi amigo Ricardo, un poco de los disparos, ¿cierto? Las provocaciones. Invitamos justamente a Ricardo Salas, quien presentará el tema La inspiración kuchiana del pensamiento latinoamericano actual. Bueno, Ricardo Salas, Astraín, filósofo chileno, cierto doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina, donde se derogó con una tesis sobre el lenguaje religioso mapuche a la luz de la hermenéutica de Pau de Kier. A partir de un diálogo creativo de tradiciones filosóficas contemporáneas donde confluyen, perdón, la fenomenología, la hermenéutica y la teoría crítica, ha elaborado en estos últimos 30 años una propuesta en el campo de la razón práctica, especialmente en el campo de la ética intercultural y de la política del reconocimiento. Ha escrito varios textos filosóficos y sus artículos se encuentran en diversas revistas nacionales y extranjeras. Actualmente trabaja en la Universidad Natólica de Itemuco y es el director del doctorado de Estudios Interculturales. Ricardo, entonces, muy bienvenido y te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Marimari Pipeñi, Marimari Tulamien, como dice la lengua de la tierra. Marimari. Para mí es de verdad muy emotivo estar aquí con ustedes, primero porque acompaño a dos jóvenes que están en un proceso de profundización de lo que son nuestras profundas raíces interculturales. Cristian, mucho más adelante, ya con doctorado y postdoctorado, Susana avanzando profundamente en lo que son estos simbolismos profundos de lo que es una cultura tan menospreciada, discriminada e invisibilizada tanto en Chile como en Argentina. Y yo quisiera partir diciendo eso porque me parece que a pesar de todo lo que dijo Rodolfo Cuche en su tiempo y de todas las relecturas que hemos ido haciendo durante estas últimas décadas, el indio, lo indígena, sigue penando en nuestra América. Y basta ver lo que nos trae el cable todos los días, las noticias para ver que así como se asesinan dirigentes ambientalistas, asimismo lamentablemente todos los meses tenemos que ver decenas de jóvenes dirigentes indígenas de toda América que son diezmados y que son de alguna manera cierto reprimidos gravemente cierto por un sistema económico, político, cultural que de alguna manera se siente en propiedad de lo que es el futuro. Me parece que lo que nos plantea Cristian es sumamente significativo respecto de cómo Cuche puede ser relevante para nuestro tiempo, pero esos son los diálogos que nos traen los jóvenes y yo quisiera hablar cierto en esta emoción de estar en esta mesa de las deudas que tenemos con grandes amigos con los que hemos hecho cierto un camino junto en la relectura de Rodolfo Cuche y aquí me refiero a mi gran amigo Mauricio Langón cierto que lo tenemos aquí presente en su rostro cierto pero que decidió acompañarnos hace algunos años cierto para venir a trabajar con nuestros estudiantes algunos temas de la geocultura pero con Mauricio también recordar a grandes amigos como Carlos Cuyen, Dina Picotti, Carlos María Pagano que han sido tremendos compañeros en esta búsqueda de pensar con Rodolfo Cuche cierto lo que son las grandes vicisitudes del pensamiento latinoamericano y en ese sentido lo que yo quisiera decir es que Rodolfo Cuche es justamente un autor que nos ayuda a entender las contradicciones las controversias, los conflictos teóricos, políticos que vive, digamos, nuestra aviallana entonces como yo soy más viejo me van a permitir hacer algunas evocaciones cierto de tiempos que probablemente Cristian y Susana estaban probablemente naciendo o estaban en sus primeros años cierto de escuela yo quisiera decir que empezamos a leer a Rodolfo Cuche en tiempos de dictadura tiempos donde efectivamente leer cierto a estos autores latinoamericanos era algo penado cierto en nuestras universidades para muchos de nosotros que nos formamos en filosofía aludir a alguno de estos filósofos latinoamericanos en nuestras clases tradicionales era de verdad enfrentarnos a una dura reprimenda de nuestros profesores que sin ningún tipo de argumentación decían que en América no habían filósofos y que en realidad lo que había que hacer era leer a los grandes filósofos europeos y me alegro que muchos de nosotros porfiamos en que efectivamente habían pensadores significativos y para mí cierto que estaba prohibido digamos la lectura de muchos autores chilenos era muy difícil era peligroso decidimos cierto enfrentarnos a lo que era el proceso de gestación de la filosofía de la liberación que tenía lugar fundamentalmente en Argentina leímos a Kuch en medio de las controversias que tenía la propia filosofía argentina y donde habían posiciones muy distintas muy opuestas y donde Rodolfo Kuch era de alguna manera el que ayudaba a entender la complejidad cierto de esta América de este Chile de esta Argentina que estaba permanentemente tensionado desde dentro profundamente desde dentro y eso me pareció que era algo fundamental con amigos como Eduardo De Vez Carlos Osandón Mario Berrío hicimos varios seminarios importantes sobre pensamiento popular e indígena y nuestras lecturas eran claramente cómo pensábamos a Kuch en un contexto no de mirar hacia atrás solamente lo que había sido nuestra historia de nuestros pensamientos precolombinos sino que cómo pensar con Kuch y a pesar de algunas limitaciones que podíamos encontrar en este autor lo que venía para nuestra América y eso yo quisiera decirlo así porque en el fondo Kuch es el autor que motiva en buena parte mi deseo de hacer mi tesis doctoral sobre algo tan heterodoxo para la academia como era pensar el simbolismo mapuche a partir de la hermenéutica de Paul Ricoeur y me recuerdo que muchos amigos cierto comentaban que bueno que lástima cierto que un profesor que prometía pensar digamos cosas digamos más rigurosas en verdad se atrevía digamos cierto a querer hacer algo de filosofía mapuche cuando en realidad los mapuche nunca habían pensado filosofía y no querían hacerla y que en realidad era una pérdida de tiempo eso lo escuché literalmente de filósofos importantes chilenos que no los voy a mencionar porque no es bueno hablar de las personas que ya están difuntas en segundo lugar me parece que es importante ver en Kuch un pensador cierto que era capaz de discutir en serio y rigurosamente grandes ideas que estaban presentes en el imaginario político latinoamericano yo creo que yo nunca viví con tanta profundidad una crítica probablemente la crítica más dura que ha recibido Pablo Freire cierto respecto de sus ideas muy inspiradas en el desarrollismo y progresismo de la época en el libro geocultura del hombre americano entonces Rodolfo Kuch era eso digamos era un pensador que tensionaba que generaba ciertas situaciones problemáticas para un discurso que estaba comenzando a surgir ligado a la filosofía de la liberación y Cristian tiene claramente la razón digamos Kuch nunca se interesó en que lo clasificaran que lo dejaran cercano a determinados ciertos pensadores y por eso que Kuch fue ciertamente un filósofo tremendamente incomprendido en la Argentina y que me disculpen mis compañeros y compañeras argentinas pero en general la lectura que había era una una lectura de algunas cosas muy sencillas cierto de algunos comentarios de algunas cosas que algunos afirmaban pero el pensador se les se les escapaba y yo me recuerdo una vez en Montevideo en la Universidad de la República cierto con destacados autores como como Roy Cheruti y otros que vinieron digamos ya a una mesa en la que yo estaba presente me atreví a decir que Kuch era desgraciadamente citado en algunos textos pero muy mal leído y eso dio para un debate de un par de días cierto con el maestro Roy y Cheruti porque no sé si se sentían aludidos pero era un punto que era discutible yo creo que Kuch merecía un trato mucho más profundo y serio de filósofos que leían seriamente a otros pensadores latinoamericanos y europeos entonces yo lo que quisiera decir y eso es lo que me parece a mí importante y lo que yo rescato y quisiera exponer en este homenaje a Rodolfo Kuch es que efectivamente Kuch yo le denominaría un pensador profundo de la vida social avialencia ¿qué quiero decir con eso? es un pensador en cuanto que él no quería que dijeran que lo que él estaba haciendo era o no filosofía sino que él quería pensar cómo eran nuestras sociedades en su conjunto en la complejidad de lo que ellas tienen y no tienen y para eso entonces él era capaz de pensar con profundidad conceptos que eran completamente nuevos que tenían claro una raigambre biológica o biologicista pero que evidentemente él los llevó a terrenos tremendamente sofisticados por ejemplo como la misma noción de fagocitación que aparece en la América profunda o sus reflexiones sobre el pensamiento seminal esa vida de nuestros pueblos era efectivamente lo que lo que interesaba a Kuch pero también le interesaba la vida política hay una cantidad de referencia a lo que está pasando en la Argentina del momento y con una profundidad seriedad y rigores capaz de decir cosas muy serias y profundas de los líderes que se están disputando el poder en ese sentido entonces Rodolfo Kuch un pensador de nuestros símbolos y de nuestros discursos latinoamericanos yo quisiera simplemente terminar diciendo algo como lo que yo también he ido aprendiendo con el pensamiento mapuche el pensamiento puede ser arraigado como quiere el mundo mapuche eso es lo que significa ser mapuche cierto vinculado a un concepto simbólico cierto la textura misma de la tierra o el pensamiento puede ser desarraigado y eso es lo que significa en el mundo mapuche huinca el huinca es el que no tiene raíces entonces yo diría cierto como como una cuestión central Rodolfo Kuch es un pensador que nos invita a comprender los arraigos profundos que el pensamiento latinoamericano ha ido descubriendo lentamente pero donde todavía estamos en deuda y por eso yo me alegro mucho de tener digamos a mi lado a Cristian Valdés y a Susana porque son efectivamente los que van a proseguir cierto esta aposta de ir pensando más y mejor la vida de nuestros pueblos y eso obviamente que es fácil decirlo pero es muy difícil llevarlo a efecto porque hay intereses de mucho tipo nosotros vivimos cierto en pueblos que no quieren reconocer sus identidades profundas nosotros estamos en pueblos y me alegro mucho que Fernando lo haya dicho donde un gobierno que ya no gobierna es capaz de proponer cierto que la solución para el Gualmapu Mapuche simplemente es decretar un estado cierto de excepción constitucional lo que me parece a mi una vergüenza para los tiempos en que nosotros estamos y donde incluso algún político ha dicho sin tapujo que necesitamos ese estado de excepción hasta el último día que esté el presidente actual lo que muestra efectivamente cierto toda la manera mañosa que se vive en relación a los pueblos indígenas entonces yo quisiera simplemente decir Rodolfo Cuch ha sido un tremendo pensador recién yo creo que estamos calibrando lo que han sido sus reflexiones y pensamientos y quiero decir que este tipo de actividades cierto debieran ser parte no solo de homenajes en cada ciertos años sino que también debieran ser parte de lo que nosotros le debemos a Cuch en nuestros cursos en nuestros seminarios y ojalá que varios otros y varias otras puedan seguir el camino de Cristian de hacer alguno de sus investigaciones de tesis para profundizar este pensamiento muchas muchas gracias muchas gracias Ricardo gracias a Susana Cristian antes de abrir aquí el diálogo voy a leer algunos algunas en el chat Raquel señala gracias Susana por acercarnos a la comprensión de la dualidad la oposición y el complemento Mónica por otro lado señala a Ricardo Salas excelente por fin alguien habla de la clarísima crítica de Rodolfo Cuch a Pablo Freire muchísimos se lanzaron a aplicar a Freire no comprendiendo fondo el daño que se estaba haciendo no tomando seriamente e ignorando las afirmaciones de Rodolfo Cuch yo quisiera incorporar también aquí a un invitado entre comillas emergentes que es Mauricio Langón que ha estado presente tal como lo reseñé yo desde las primeras jornadas a que también pudiera aportar a la discusión a la conversación antes de que alguien pueda hacer una pregunta a mí me queda sobre todo lo que señaló al inicio Cristian y después complementa a Ricardo esta suerte de indistinción entre pensador filósofo incluso Cristian dijo literato sabemos que Cuch pidió teatro ¿cierto? todavía son necesarias esas distinciones caben ese tipo de distinciones cristianas en pensadores hablemos en términos amplios como Cuch aplicables quizás a otros filósofos no sé estoy pensando en Camus Sartre que ambos fueron ganadores del premio Nobel más allá que Sartre no lo recibió Bertrand Rassi también 100% filósofo ganó el premio Nobel de literatura y no sé tocar un poquito ese tema mientras abrimos aquí el debate a los a los participantes que nos acompañan en esta jornada si cristian si a ver yo creo que un poco lo que yo trataba de plantear así como rápidamente que Cuch es hijo de su época ya dialoga con los autores de su época discute sobre todo con ellos en un autor que era bastante uno de los filósofos malditos ya un poco lo que decía el profesor Ricardo Sala después fue muy mal recepcionado dentro de su misma tradición argentina fue olvidado bueno hasta la publicación de la obra completa el 2000 2001 creo o la pseudo edición de la obra completa ahí falta mucho pero bueno a ver en la medida que Cuch está involucrado en su época él tiene un problema con esta idea de la normalización de la filosofía ya que esta idea de Francisco Romero en donde la filosofía se hace como ejercicio profesional ya entonces hay una que implica que se haga la filosofía como algo profesional significa academizar el pensamiento filosófico y para Cuch academizar el pensamiento filosófico es matar el pensamiento finalmente es decir fijarse en los autores un poco lo que pasa nosotros entre chilenos para que escuchen nuestros colegas yo creo que es más o menos la misma situación la formación filosófica es eurocentrista o sea no hay decir que no es bueno había que preguntar dónde estudió esa persona y no solamente eurocentrista sino que estos temas estos autores quedan muy marginalizados a veces a cursos lectivos casi como muy un profesor que lo trabaja un poquito allá un poquito acá estoy pensando en la formación base entonces Cuch si bien él está formado en filosofía yo en la Universidad de Buenos Aires él siempre tiene una resistencia a esta forma de hacer filosofía académica una filosofía normalizada entonces claro él no tiene estos límites no tiene problemas de pasar del ensayo a las audiovisuales hacía también audiovisuales y súper denso súper denso sacaba fotografía hay un trabajo fotográfico que está completamente emitido en Cuch también sacaba muchas fotografías la América Profunda intentaba captarla también fotográficamente programas de radio o sea se fija es una es una es una persona que está metida en todos los ámbitos que era postable pensar y por supuesto la academia también en sus últimos años la universidad propiamente entonces no hay sería muy raro que en Cuch se haya definido a sí mismo como filósofo obviamente tal y que se hubiese quedado con una imagen de la filosofía normalizada creo que no hubiese podido plantear estas cosas bueno a propósito del Exor de América Profunda plantea que no está todo en el gabinete no está todo en los libros hay que hacer ejercicios distintos también heréticos como dice el subtítulo los primeros libros creo que por ahí uno podría hacer un acercamiento bien no sé para no monopolizar porque si no si no me cierran el micrófono no me callo así que abro aquí la palabra por favor si alguien desea intervenir creo que justo cité Mauricio cuando dejó un ratito la conexión pero te quería incorporar también aquí como en esta conversación Mauricio yo reseñaba que estás desde prácticamente el inicio de la jornada Rodolfo Kuch y aprovecho me disculpan también de hacerte una pregunta que incluso en la línea de lo que señaló Mónica respecto al comentario Ricardo y también es cierto percibo quizás también una suerte de adoración entre comillas mucho a Kuch como que también Kuch ha sido muy ensalzado quizás como que de una otra manera cubre prácticamente todas las áreas no sé si eso favorece o desfavorece al autor nos acerca o nos genera más distancia más allá cierto de que esta novena jornada cuenta que efectivamente tenemos mucho todavía que aprender de él pero quizás ha habido una Kuchización quizás un poquito absorbente y a lo mejor ha empañado la emergencia de otros filósofos de acá de Latinoamérica no sé Mauricio sí bueno yo creo que que el fenómeno que se está dando ahora en los últimos años con Kuch es bastante reacción primero se dio porque se dio y hay gente que se ha dedicado pero lo cierto es que como recordaba Ricardo recientemente en su momento los grandes pensadores latinoamericanos decían incluso directamente no voy a nombrar a nadie como Ricardo pero él lo sabrá sabrá quién es algún importantísimo filósofo no de segunda fila decía públicamente recuerdo que en un evento internacional en Puerto Alegre con pensadores alemanes y de otros más que Kuch era un autor que no debía ser leído porque se basaba en Martínez Estrada y Martínez Estrada era fascista ahora que un filósofo importante diga eso de un colega es decir que no vaya a su obra a criticarlo a interpretarlo bien o mal a marcarle defectos o a discrepar de medio a medio argumentativamente sino que dijera no hay que leerlo y luego me dio alguna aclaración aparte en el asado posterior diciéndome mira lo que pasa es que Kuch cuando estaba en Salta denunció a 17 compañeros a la dictadura que fueron asesinados luego obviamente ese tipo de cosas a uno lo dejan que no sabe qué hacer porque cualquier cosa que leas de cualquiera es exactamente leer algo horrible y en el contexto de la dictadura argentina era realmente difícil yo no sé si hubiera podido estudiar a CUS o incluso sostenerlo en algún momento si no hubiera sido por Carlos Culler por Dina Picotti por Juan Carlos Escanoni ¿verdad? que te decían el tipo de cosas que era y después de cabeza dura me metí con eso pero claro yo no soy un buen referente para pensar los filósofos latinoamericanos porque ocurre que en Uruguay no tenemos indios es decir los indígenas fueron exterminados 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 es decir los guerreros que eran pocos muertos a traición en una emboscada los sobrevivientes desaparecidos como pudieron disimuladamente y más bien solo para vengarse en el líder que los había perseguido y matarlo las mujeres repartidas como criadas en las familias de Montevideo y sus hijos también como criados de modo que desaparece una cultura indígena y yo diría que todo lo que hay visible es lo no indígena o sea lo europeo lo occidental es lo que nos formamos todos y lo que valoramos todos entonces ahora y muchos años después yo por otra parte me he dedicado mucho al tema de educación mucho a una educación filosófica en el sentido de una educación filosófica comprometida y discutidora y en todo eso siempre he tenido como un referente de fondo a curso pero me resulta importantísimo tomar algo de lo que dijo Cristian en un momento bien Cus trabajó en otra instancia en ese momento y en esa instancia se paró en un lugar en el que no se había parado nadie cuando digo nadie digo nadie no estoy diciendo que no hubiera grandes filósofos latinoamericanos ni que no sean dignos de ser leídos y discutidos pero el esfuerzo de Cus con todas sus idas y venidas con todas sus contras e incluso con los cambios porque uno puede poner el acento en ver toda una continuidad en Cus y puede poner el acento en ver cambios en Cus todo eso o cualquiera de esos elementos traído hoy para pensar en la situación que Cus no pudo pensar porque no vivió son elementos que siguen siendo de un valor enorme para invitarnos a pensar y para invitar a las nuevas generaciones a pensar fuera de los marcos europeos lo cual no quiere decir no usando a los europeos pero pensándolos desde acá y a la vez yo eso lo trato de pasar en un plano en que Cus trabajó muy poco y es el plano de la educación por cierto que le hace una profunda crítica a Fraire pero la crítica es la crítica a la noción de desarrollo que de ningún modo es considerada como Cus como un des arrojo que los que están arrollados puedan lograr su des arroyo a partir de sí mismos desde una autotransformación y considerar los pueblos indígenas como pueblos también en autotransformación y nuestros pueblos como pueblos intelectualmente castrados por una educación anti indigenista por una educación solo europeísta y por una educación que permite en el momento actual algo que si bien estaba intuido en Heidegger y mencionado por Cus y en realidad pensado por Descartes al principio de la modernidad no tenía el peso que puede tener actualmente la ciencia y la tecnología occidentales como factores de dominio en un contexto neoliberal capitalista ¿verdad? entonces ¿cómo luchar en esa circunstancia? no es fácil ni en filosofía pero incluso hay raíces para pensarlo con filosofía ni en pensadas secas si por filosofía entiendo solo el modo de pensar occidental sino también en el tema de la educación porque en nuestras comunidades en nuestros países se enseña que no piensan los indígenas pero no solo los indígenas no piensan los pobres no piensan los marginados no piensan los inmigrantes no piensan los campesinos no piensan las villaviserias las callampas los cantegriles las favelas y entonces para mí es muy potente la noción de geocultura pensada como unidad geocultural y la noción de diálogo como opuesta a la noción de contrato y como y como opuesta a la noción de mera comunicación yo transmito una cultura porque lo que debo transmitir es otra cosa además o igual que eso ¿verdad? y por ahí me parece que los aportes de Cristian en cuanto al pensar lo político son fundamentales y por mi parte creo que han de servir para pensar la educación porque la dominación política en nuestros países liquida a lo indígena liquida a lo otro y liquida a los revolucionarios con crímenes sistemáticos y mantenidos que son la continuación de las campañas del desierto pero que como muy bien dijo Ricardo prosiguen todos los días y también por la educación por la persecución dentro de la educación y del pensamiento y por la autocensura a la que debo confesar que yo tengo tendencia a someterme ¿verdad? y pienso que todos los demás en mayor o menor grado las sufrimos y los intelectuales porque tenemos que seguir viviendo tenemos que seguir trabajando y no se puede trabajar siempre y solo desde los márgenes pero la noción de pensar lo profundo de América como lo marginado y lo superficial y ficticio como lo que no debe ser digamos así me parecen potentes ideas de Cus que hay que reformular en el día de hoy creo que fue Cristian que hizo una distinción entre noción y concepto pero hay otro concepto que maneja Cus que es quizás más potente y es el de operadores seminales si pensamos las nociones de Cus como operadores seminales y los textiles mapuches como operadores seminales y el pensar del pueblo actual como operadores seminales que estemos abriendo un camino para lo que Heidegger la llamaba la tarea del pensar después de terminada la filosofía realizada con el dominio tecnológico es decir un pensar que se da en nuestros cantegriles un pensar que se da en nuestros movimientos sociales en los movimientos feministas cosas impensables en la época de Cus y para algunos de nosotros impensables durante toda la vida de los colectivos LGTB de los modos de pensar de esos sectores que son permanentemente criminalizados y encarcelados etcétera y me parece que por ese lado hay muchísimo camino a transitar y que es necesario hacerlo en todos los niveles bueno y quería felicitar a los tres ponentes porque me resultaron ponencias riquísimas las tres muchas gracias profesor lo mismo respecto de su intervención ahí hay un par de comentarios en el chat grandioso maestro bien nos quedan todavía algunos minutos abro la la palabra si yo ya ya lancé ahí una provocación y que tuvo una excelente refutación y comentario y por favor a nuestros invitados a nuestros panelistas a nuestro público del había ya la que nos acompaña ricardo no ahí está rodrigo si quiero buenas tardes vuelvo a saludarlos a todos y a todos ricardo podrías profundizar un poquitito más la crítica de tuya a paulo freire es algún detalle digamos que valga la pena sacar aquí a la mesa gracias 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 mira yo creo que Mauricio Langón dijo lo lo que es esencial en la problemática pero yo lo haría más extensivo a lo que es un un sistema político cultural y económico donde en América seguimos pensando en términos desarrollistas si uno ve por ejemplo las propuestas que hacen los actuales candidatos cierto a ser jefe de estado en Chile cuando uno ve por ejemplo lo que está detrás de la nueva ley de las universidades públicas cierto en Chile ya y en toda una serie de de aparatos legales el desarrollo es algo incuestionable y el crecimiento como un indicador de desarrollo es algo que no se toca entonces yo creo que es ahí donde finalmente la pregunta que le hace escucha a Freire es una pregunta de fondo y que la ha llevado adelante gente muy brillante como Enrique Leff que tú conoces cierto como Escobar el antropólogo cierto colombiano y mucha gente que viene trabajando en una perspectiva de colonial donde efectivamente nos damos cuenta de que el desarrollo fue claramente una idea del positivismo y el progresismo de los últimos siglos pero que no tiene ninguna cabida en un mundo como el que estamos digamos si todos los países tuvieran que desarrollarse al modo en que se ha desarrollado Estados Unidos y China no tenemos planeta para más de 50 años y eso ya te involucra otra mirada que rescata de alguna manera clara el pensamiento arraigado que tienen los pueblos indígenas de profundo respeto cierto a lo que es la tierra y a lo que es la vida de los humanos y de los no humanos gracias Pablo lo digo gracias Ricardo bien todavía tenemos algunos minutos no sé si hay algún otro comentario alguna consulta o me tomo la palabra quería entonces aprovechar y preguntarle a Susana si se puede centrar entre esta relación entre lo textil y lo textual en qué medida tú lo utilizas en tu investigación cierto hay una bueno ha existido una tendencia en los investigadores sobre todo en el mundo andino de buscar una escritura un texto en los tocapu en las distintas posibilidades que ofrece la textilería andina que es muy amplia y en ese sentido bueno el texto como escritura es una es una posibilidad de desarrollo como lo que plantea el profesor Sala es una actitud desarrollista que tenemos los investigadores de también de de relacionar los objetos a a un nivel superior de civilización pero de un tiempo a esta parte la 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 crítica hacia esa noción de texto escritura en los textiles ha ido también ganando terreno y observando los textiles desde otra desde otras miradas ¿no? como las otras textualidades donde bueno donde el el icono el símbolo tiene una una validez en sí mismo y también en su contexto general por ejemplo en el caso de de la investigación de Verónica Cereceda de las talegas que son unas bolsitas muy simples que uno pudiese pensar que no tienen texto casi por la simpleza ella descubre en eso justamente una vitalidad una vitalidad que expresa como si fuera un una cosa viva ¿no? una cosa que tiene que tiene incluso cabeza manos pies otras formas de texto entonces ahí se nos producen esos choques entre lo que queremos ver y lo que estamos viendo o lo que desearíamos encontrar como algo más más racional más concreto más más fácil de comprender otras formas también de verlo tiene que ver como con concebirlo como documentos documentos que tienen memoria que tienen historia que conservan otras otras formas de de ir integrando información lo tanto hay una multiplicidad de formas de ver un textil una textualidad se puede expresar por ejemplo en las terminaciones en el en el color el color tiene en el caso Mapuche el color tiene una potencia enorme de comprensión de de que estamos diciendo yo acá por ejemplo en cerca de mi casa en general no había problemáticas más intensas de punto de vista territorial pero ahora sí hay unas comunidades que están tomando unos predios de la de las forestales que seguramente tienen razones históricas para hacer para hacerlo y a partir de 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 la semana pasada las banderas azules fueron cambiadas por banderas rojas eso es importantísimo es un cambio de política un cambio de estrategia una 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 manera de mostrarte ¿no? en otra en otra circunstancia y en otro contexto territorial y político entonces bueno a eso me refiero con con esto de las de las textualidades ¿no? que hay que ir también descubriéndola porque no no está todo dicho yo te puedo hablar de lo que dicen algunos autores pero pienso que que comprender las textualidades desde el desde el punto de vista indígena es bueno es complejo y y y también bueno se pueden cometer errores de interpretación frecuentemente pero hay un esfuerzo por por abrir nuestra mente desde la mirada de los investigadores y desde las textileras hay un esfuerzo también por por abrir eso esos espacios que que han estado cerrados y en ese sentido la apertura de las colecciones de museos es muy importante porque abren un puente entre entre lo antiguo y lo actual abren un puente entre aquello que ya no están tejiendo y lo que se podría volver a tejer porque está ahí como si fuera un un conocimiento dormido y las textileras eh eh observan eso con 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 deseos de de recuperar de recuperarlo y de volver a tejer ese texto como se tejía entonces cuando uno pregunta cómo se lee pero ahí está cómo se lee ahí está entonces ahí está es lo que hay que descubrir bien muchas gracias Susana Ricardo me avisa como dicen en la televisión por interno que tuvo un problema tecnológico así que bueno agradecerles en primer lugar a Susana Cristian y al propio Ricardo cierto por sus ponencias por sus interesantes reflexiones porque nos invitan cierto a pensar nos invitan también a abrirnos hacia hacia nosotros mismos a nuestros a nuestros pensadores latinoamericanos a nuestros filósofos latinoamericanos también a nuestros literatos cierto tal como lo decía Cristian no no nos enseña en filosofía en pregrado pensamiento latinoamericano bueno aquí en la católica debemos decir que sí lo pusimos en la malla pero es una malla que se ha hecho ahora que tiene dos años por lo tanto estamos un poco a la par de las exigencias agradecer la participación de los de todos los que se dieron su tiempo para su tiempo para ingresar a esta mesa en el contexto de las novenas jornadas de pensamiento Rodolfo Puch y yo les agradezco a nombre de la Universidad Católica de Temuco la posibilidad a la organización cierto de que hayamos sido un punto ahí dentro de este texto dentro de esta textil que es la jornada que duran prácticamente todo noviembre y invitarlos a que sigan ingresando a los distintos eventos hay eventos culturales ciertas presentaciones también transmitidas en línea por supuesto en la cual pueden ir conociendo un poco más las distintas realidades de los países que conforman este hermoso Avia Yala muy buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos gracias a todos buenas tardes gracias por participar muchas gracias buenas tardes hay pedidos de que suban las grabaciones sería un placer tenerlas si la vamos a subir profesor muchas gracias muy bien hasta luego Mauricio gracias chau 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 muchas gracias 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 David nos estamos viendo gracias gracias chau chau chau